Música ¡Han cerrado la puerta! ¡Dios mío! ¡Abre! ¡Maldita sea quien ha sido! ¡H-20 ha sido tú! ¡H-20! ¡No se puede abrir! ¿Tú crees que este H-20 tiene alguna intención en encerrarnos? No podemos ser H-20 ¿No? Seguro que ha sido el zombie, el zombie Está allí ¿Dónde? Allí, H-4 A ver Hay que esconderse Hay que esconderse ¡Abre que gacha! ¡Viene, que viene, cariño! ¡Viene, que viene, cariño! ¡Viene, cariño, cariño! ¡Corre, Saray! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? H-4 Este zombie está buscando algo Creo que se ha dado cuenta que hemos escapado Se ha dado cuenta y lo peor de todo, Saray Si encuentra el agua con sal que habíamos preparado Estamos perdidos No creo que se dé cuenta de que eso es agua con sal Puede pensar que es agua normal ¡Luca, ayúdanos! No se ve ¡Luca, amigo! Necesitamos hacer una trampa contra el zombie con esta cuerda ¡Ayúdanos, por favor! H-4, ¿dónde la podemos colocar? Vamos a explicarle a los chicos, chicos Muy buenas, chicos Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Sí, chicos Aquí estáis viendo a Sarita con una cuerda especial Con la que vamos a tenderle una trampa al maldito zombie que ha entrado en casa Sí, chicos Tenemos un zombie muy peligroso ¡Qué malo suelo! Y lo que queremos es atraparlos antes de que sea demasiado tarde No sabemos lo que está intentando tramar No sabemos lo que está intentando hacer Pero Saray, lo que sí Pues yo sí te sé lo que quiero hacer ¿El qué? Lo que quiere es comernos Atrapar el máximo número de personas humanas en el desván ese Y comernos a todos ahí vivos ¡No, chicos! Es un zombie come personas Pero de los que más comen estos zombies Por lo visto dice que se tienen que llenar la barriga cada vez que llegan a una casa Y aquí como sabe que somos Estás tú, estás Laurita Estoy yo Pues sabe que va a comer un montón de humanos y H20 está encima gordito Saray, lo peor de todo es que H20 ha desaparecido Creo que se lo ha comido ¡No! No me digas que vamos a hacer sin el conserje de esta casa Sin la persona de mantenimiento, la que limpia la piscina ¡Ay, Dios mío! Me va a tocar hacer a mí la compra todas las mañanas Espérate un momento, Saray, vamos a hacer una cosa Vamos a concentrarnos porque me da mucha pena que se haya comido H20 y no me lo creo No creo que se lo ha comido Tenemos que concentrarnos e intentar detectarlo Así que, chicos, desde casa no tenéis que ayudar Vamos a dar un pedazo de like Y de esa manera nos podemos concentrar para saber si H20 está vivito y coleando O está dentro del estómago O ha palmado y se lo ha comido Del zombie Venga, a la de tres vamos a dar like, chicos Aquí abajo donde está el pulgarcito Una, dos y tres ¡Laaaaaay! A ver, H4 Chicos, Saray, concéntrate Antes de intentar saber si está vivo o muerto H20 ¿Qué? ¿Qué? Vivo o comido O comido Tendríamos que hacer la trampa para que no nos coma a nosotros Es que si nos come a nosotros ¡Luke no para de ladrar! A lo mejor es el... ¡Luke! Es el zombie ¡Corre! Es el zombie Vamos a ver si se va a comer a mi perro Si se come a Luke, Saray, ¿sabes por qué no se va a comer a Luke? Porque es... ¡Es Dayay! ¿Dónde? Cuidado Disfrázate, chicos No sé si lo habéis visto antes, pero Saray se disfraza de zombie y así lo engaña Corre, ponte el disfraz Es un disfraz de Halloween ¿Se ve que soy yo? Se te ve un poco por ahí las piernas, la verdad Ponte eso encima ¿Ahora? Ahora no, ahora no Ahora sí pareces un zombie, Saray ¡Corre, que viene, que viene! Corre, corre, corre ¿Dónde está? Ha sonido de zombie, de verdad ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que estaba aquí? Que no Espérate He escuchado la puerta Que se ha metido en casa Es el momento de preparar Saray ¿Dónde está Luke? Estoy preocupada por él A ver si se va a comer a mi perro Mi marco ¡Luke está aquí! ¿Dónde estaba? Háblale Tú que sabes el idioma de Luke A ver si te dice algo A ver, Luke, escúchame Necesito que me digas Luke, Luke ¿Eh? Me necesito que me digas dónde estaba Sí Sí A ver ¿Dónde está el zombie? Sí Mira, te está hablando Pata ¿Quién? ¿Ahuima? ¿Ahuima? Ay, H4, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que el zombie está adentro Te lo he dicho Había escuchado la puerta de cerrarse ¿Puedes ver algo? Luke, mira a ver si ves algo ¿Se ve algo, Luke? ¿Ves algo, Luke? Mira, quiere bajarse ¿Algo le pasa a Saray? Creo que está en la cocina La luz está encendida Sí, yo creo que está allí haciendo algo A lo mejor se está cocinando a H20 ¡Ay, Dios mío! Lo ha metido en una cacerola Rápido, tenemos que ir a ver por la punta de la cocina Dios mío, chicos No me esperaba que fuéramos a encontrar un zombie Come personas como este Hemos visto muchos zombies Pero como este A ver, normalmente, chicos Los zombies lo que hacen es morder E infectar a la persona Pero este zombie se come a la persona directamente Dios mío No lo esperaba para nada Luke, ¿hay alguien? Luke, mira a ver Esto es la parte de la cocina Debería estar ahí A ver, chicos Si veis vosotros algo Decidlo en comentarios Ven Ven, Luke Venga, corre rápido Luke, vamos Se ha quedado paralizado A lo mejor le ha hecho el zombie ¿Qué dices? Está paralizado del miedo que tiene Un momento Si veis algo Decidlo en comentarios Importante Busca 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 Ahí no se ve nada Busca H20 Venga Espérate, se me ocurre que si le damos algo de H20 Lo va a buscar ¿Por qué? Porque le ha gustado mucho su sabor No, digo a Luke Es verdad Para que lo huela Súpera de mantenimiento Pero eso es de él Es verdad Esa la tienen siempre a él Huele a él Luke, toma Chicos, no sé qué pasa Pero estamos intentando concentrarnos Y no sabemos dónde está H20 Y esto es Una de las peores noticias Porque si no lo detectamos Es que se lo ha comido ¿Qué pasa, Sarai? Se ha ido a buscar H20 ¿Sí? ¿Se sabe dónde está? ¿Se sabe dónde está? A ver, ya está oliendo Ya está oliendo Chicos Esto puede ser bueno Quiere decir Que sabe Mira, Luke Mira Ahí está Ahí está H20 No A ver Ha mirado ahí No, pero este es el cementerio, Sarai Espérate un momento Este es el cementerio de zombies A lo mejor ese zombie ha salido de aquí ¿Tú crees que siempre se... Ya sabes que todos los años por Halloween Hay un zombie que suelen hacer de aquí Que se crían aquí dentro H4, entonces hay que cavar Hay que cavar Ese zombie si ha salido aquí Desde aquí podemos tener muchas pistas Saber cómo acabar con él O cómo atraerlo Porque acabarse sabemos que es con la sal Pero para atraerlo a nosotros Déjame buscar aquí debajo Cuidado, Sarai Que ahí ha plantado cosas ese hombre ¿Sí? Sí, no lo... No, no, no No hagas mucho boquete ¿Seguro? Sí, sí Que H20 sabe lo que dijo Que lo tenía todo perfecto Para que no saliese más zombie Hasta el año que viene Si tú lo abres puede salir otro H4, ¿sabes qué? ¿Qué? Que la última vez me picó una lombriz aquí Es verdad Una lombriz zombie Y era una lombriz zombie Que te acuerdas de que tuvimos que dar el antídoto ¿Seguro que no hay nada más aquí dentro? Cuidado, cuidado A ver si me vas a encontrar otra Mira ¿Otra? He encontrado algo rojo ¿Qué es eso? No sé qué es Es una lombriz roja Eso es lo que echan los zombies Sarai No puedes... Ten cuidado Te puede morder otra vez No No H4, ya no sé qué buscar Sarai, rápido Vamos a por la sal Creo que el zombie está inentos Creo que va a salir Cuidado Corre La sal, ¿dónde está? La sal anti-zombie No sé, no sé ¿Dónde la he dejado? ¿Aquí? Eso es agua con sal Claro, pues eso es lo que hay que hacer ¿Es agua? Sí, preparable Hay que poner primero la trampa Sarai, el zombie nada más que salga Le tienes que tirar el agua por encima Yo ya no paso de hacer más trampas ni nada Se la echamos lo harto para acabar con él Tenemos que encontrar el H20 Y si se lo ha comido A lo mejor está dentro de su barriga Y todavía se la podemos abrir y sacarlo ¿Quién es el gasto? No, porque ellos no dan bocados Eso lo tragan de golpe Pero, chocote, las cosas hay que hacerlas bien hechas Se pone esto y se tropiezan, ¿o qué? Esto para que se tropiece, ¿no? Y después le echamos el agua por encima Venga, voy a amarrar Y ya lo neutralizamos No es mala idea, ¿sabéis? No Cuidado Cuidado, mira Ahí abajo hay una caverna Pero la caverna no la vamos a usar, ¿no? No, pero por ahí no he pasado yo Mira, Luke Luke, ¿qué pasa? Luke, ¿qué quieres? ¿Jugar? Toma Caray, Luke solamente piensa en jugar H4, mira ¿Cómo lo ves? Perfecto Así cuando pase por aquí se tropiezará Y después nosotros le echamos el cubo encima, ¿no? Tienes que ir tú Tienes que hacer de señuelo Tienes que colocarte olor a persona ahumada Que te huela el zombi que venga por aquí Tú, escúchame Es muy importante que saltes esto Sáltalo a ver si te va a caer el cubo de agua a ti Entonces tengo que hacer una prueba Venga Toma A ver, chicos, si lo consigues Voy a hacer la vuelta Lo que voy a hacer es dar la vuelta por allí A traer al zombi por aquí Pero antes voy a hacer la prueba para ver cómo tengo que dar salto para no caerme Que voy, ¿eh? Ten cuidado que podría estar el zombi por ahí y verte de verdad Sí, voy a ver con cuidado Venga, la de una La de dos La de tres ¡Ya! Mira, Luke, se pierde los nervios ¡Venga! Solo tiene que saltar a esto Es muy simple Venga, H4, salta Eso es Y no tropezar Y no tropezar Es difícil, está muy alto Seguro que el zombi se tropieza porque los zombis no tienen las piernas tan ágiles como las tengo yo Entonces se caería justo Tenemos que poner el cubo justo para que caiga de cabeza Aquí, ¿sabes? Ahí encima Aquí va a tropezar Pero no era para que le cayera la cabeza No, porque ahí arriba es muy difícil Aquí se tropieza y cae de cabeza aquí Tienes razón, H4 Venga, la de tres ¿Qué? ¿La de tres qué? Vas corriendo y que el zombi te persigue y que le caiga el cubo encima Venga, pero ven conmigo Tenemos que ver dónde está el zombi ahora Porque no sé si está dentro la casa, afuera o dónde Vamos a mirar a la casa Corre Tiene que estar en la casa, tenemos que atraerlo A ver ¿Está ahí? No lo veo, tengo que abrir la puerta para ver No me diga que tiene que abrir puerto Entonces, llamamos a la puerta Cuidado Escuchamos ruidos Salve Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos Chicos, no sé lo que ha pasado con Salita Estaba hace un momento aquí conmigo Y ha desaparecido Llevo un rato buscándola y no he dado con ella No sé dónde está Chicos Tampoco sé dónde está H20 Y el zombi está por aquí Dando vueltas Está intentando atraparnos a todos Chicos, llevo aquí un rato Y ya no sé lo que hacer Chicos, estoy yo solo El zombi no está dentro de la casa Pero aquí fuera tampoco Chicos, pero lo más importante Lo que más me extraña de todo esto es Que el detector de zombis ¿Lo veis ahí? Chicos, sí Esto es un detector de zombis Bueno, pues cuando da vueltas Es cuando hay zombis cerca Quiere decir Que ahora que está dando vueltas Lo veis vosotros mismos Mirad Va muy lento ¿Sabéis por qué? Porque el zombi está aquí En la misma casa Mirad Ahora ha parado Cuando para es porque no detecta nadie Pero cuando anda Mirad A ver Chicos, no anda nada ¿Qué quiere decir? Que el zombi se ha ido A lo mejor Hemos conseguido Ahuyentarlo Pero no sé cómo Queríamos ponerle una trampa Con Laurita Pero chicos No sé lo que ha ocurrido Perdón Con Sarita Porque Laurita no está Pero chicos No sé lo que ha ocurrido Llevo un rato Sin ver a Sarita Sin ver al zombi A ver Un momento Se escuchan ruidos por aquí A ver Cuidado Está Luke está por aquí Está haciendo algo ¿Qué pasa Luke? Luke está ladrando a alguien Lo mejor es el zombi Luke ¿A quién le labras? Ay maldita sea Seguro que está ahí A ver Luke Chicos Juraría que Luke le estaba ladrando al zombi Creo que sabe dónde estamos Parece O no Un momento Creo que Luke lo está Molestando ¿Lo escucháis? Mira Mira, mira, mira Se escucha por aquí Vamos a ver Pero si es H20 H20 Hola H4 Me creía que eras el zombi ¿Pero cómo voy a ser el zombi? Porque estaba Luke ladrándote Y pensaba que le estaba ladrando a ti Porque estoy jugando con la pilopa H20 No sé si lo sabes Pero hay un zombi por aquí dando vueltas Y creo Bueno, creo no Estoy casi seguro ¿Qué? De que se acaba de ir ¿Pero dónde? H20 No lo sé por dónde Pero estoy casi seguro Porque el detector de zombis No se mueve Entonces creo que se ha ido de esta casa Claro Habrá dado un salto zombi que le dicen Pero ¿y por qué? Si estaba aquí ¿Por qué de pronto ha decidido irse? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué quiere decir? Porque si no hay movimiento Ellos se van ¿Cómo que si no hay movimiento Ellos se van? Sí Si no ves nada ¿Qué hacen aquí? H20 Si nos había visto a mí y a Sarita Y nos había encerrado en el cobertizo Lo que pasa es que Sarita Se vistió Se disfrazó de zombi Se hizo pasar por un zombi Y consiguió que le abrise la puerta Pero H20 Hay un problema ahora ¿Qué? Que no sé dónde está Sarita No tengo ni idea Estaba aquí ¿Tú también? Claro Estábamos aquí intentándole ponerle Una especie de trampa al zombi En la que cogíamos esto Lo pasábamos por aquí Y el zombi tenía que pasar por ahí Y tropezarse Pero H20 Llevo un rato Que no veo a Sarita Pues si me esperas Dos minutos Lo miro por las cámaras A ver lo que ha ocurrido Espérame ¡Qué buena idea! Chicos Si mira por la cámara Podremos saber lo que ha ocurrido H20 Qué buena idea ha tenido Chicos Gracias H20 Vamos a poder saber Lo que está haciendo Sarita Ahora Tengo un dilema Chicos ¿Por qué el zombi Se iba a ir tan pronto? ¿Qué sentido tiene? Es que no lo entiendo A ver ¡Luke! Chicos H20 ¿Lo ha mirado ya? ¡H4! ¿Qué pasa? ¿No sabes qué? ¿Qué? He visto las cámaras de seguridad ¿Y qué pasa? Dime ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa H20? ¿Por qué te pones así? He visto a un zombi muy feo Claro Que llevaba a la Sarita Cogía del brazo Tirando Tirando y tirando ¿Qué? Y tirando de ella ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! Por eso Sarita no está Y por eso el zombi se ha ido Se ha llevado a Sarita ¡Dios mío! H20 ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que recuperarla ¿Qué podemos hacer? H20 Espérate Necesitamos ayuda Hay que llamar a H7 A su novio A su marido Hay que llamar a Laurita Laurita no sabe dónde está Por casualidad No lo sé H4 Vamos a mirar a ver Si está abajo en su cuarto ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú primero! Chicos Tenemos que mirar a ver Si está Laurita en su habitación A lo mejor ella sabe Algo sabe Espérate Claro porque Laurita Nos podría ayudar ¿Sabéis cómo? Laurita tiene un localizador De Sarita Con el que la puede descubrir Y entonces nos puede decir ¿Dónde está H20? ¡Claro! ¿Dónde está Laurita? ¿Dónde está? ¿En su cuarto? ¡Supongo que sí! Vamos a ver Espérate Vamos a ver Laurita tiene que estar aquí Cuidado ¡Laurita! Dile H4 ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Eh? Laura A Sarita se la ha llevado el zombie ¿Qué? Sí ¿Cómo es que se la ha llevado? Porque teníamos el detector Y de repente el detector se ha parado Digo, claro Si se ha parado Es que el zombie se ha ido Y entonces Lo que ha hecho H20 Es mirar las cámaras Y por las cámaras Ha visto cómo el zombie se la llevaba Laura Rápido Necesito que te metas En la deep web Y mires el localizador de Sarita Para ver por dónde va ¿Recuerdas que tú le tenías puesto A Sarita un localizador Para que te encontrara? Pero A ver No me acuerdo cómo lo hice ¿Cómo era? ¿Cómo era? Laura, necesito que lo utilices En la deep web Mira Espera, a ver Había una forma de poner localizador ¿Recuerdas? Y de esa manera Podemos saber dónde está Corre Empieza a poner código ahí Laura, claro Necesito que lo encuentres Como sea Sarita está en peligro Se la ha llevado un zombie A saber lo que le hará A lo mejor le da un bocado Laura Y la convierte en zombie ¿Quién sabe? No digas eso A ver Déjame que piense Esto era con A ver A ver mi libreta secreta De cosas hacker Corre, ahí tienes las claves Laura, te lo dije Las claves siempre hay que apuntarlas En papel Nunca en el ordenador Porque te pueden entrar Y cogértelas ¿Verdad? Exacto Muy bien Laura Veo que estás cogiendo Buenos hábitos de hacker Perfecto Vale, a ver Vamos a ver Necesitamos saber La localización de Sarita Rápido, te tienes que conectar Con el satélite especial Laura, ¿recuerdas? Creo que ya lo tengo Es un satélite especial Creo que un poco más Y... ¡Lo tengo! Aquí está, conectando con el satélite de la Deep Web Mira Aquí está, mira Está a través del mundo Exactamente Eso es América Eso es la triangulación de los satélites Ve Ahí está Estras Y ahora Ahí está Ahí está, ¿la ves? Mira, mira, mira Ahí la lleva Eso, ¿dónde es Saray? H4 Eso no es España ¿Qué? Ya tan lejos Espérate Eso no es España ¿Sabe lo que significa? ¿Qué? Mira, mira Se está moviendo ¡Ay Dios! ¿Dónde está? Laura Significa Que se la ha llevado A otro país En un portal ¿No? Ha cogido un portal payasal Espérate, voy a mirar dónde es Mira, mira, mira A ver si puedes saber dónde es exactamente Es importante saberlo, Laura ¡Ay Dios mío, chicos! ¡H4! ¿Qué pasa? ¡Esto es Canadá! ¿Canadá? ¡H4! No me digas que el zombi se la ha llevado a Canadá Pero si eso está lejísimo Dios mío Es Laura De todos los youtubers que conocemos ¿Quién es el más cercano a Canadá ahora mismo? Para avisarlo rápido Eh... ¿Alejo Igua? ¿Alejo Igua? ¿Dónde bebía? No, pero vive muy abajo En Argentina ¿Alguien que vive más cerca? Eh... Dimit... ¿Parcerico? ¿Parcerico? ¿Parcerico es de Colombia? Está un poco más alto Bueno, sí ¿Fede Villevani? ¿De dónde es? De Uruguay Pues también está pegado a Argentina, ¿eh? Bueno, pues podemos llamar a uno de los tres Y preguntarle a ver si puede Si nos hace el favor Le decimos dónde está el localizador Y que ellos vayan a por ella Es que no nos queda otra, ¿no, Laura? ¡Exacto! Es lo único que podemos hacer Vamos a ver, chicos Necesitamos toda la energía positiva de todos Para poder salvar a Sarita Así que vamos a dar todos un pedazo de like Para poder contactar con Alejo y Goa Venga, la de tres Una, dos y tres ¡Like! Bien, chicos, gracias Y ahora lo que vamos a hacer Justo ahora es Concentrarnos para mandarle un mensaje a Alejo y Goa Porque, chicos, muchas veces Alejo no puede contactar con nosotros ¿Sabéis por qué? Porque está muy atareado, chicos Tiene muchas cosas que hacer Entonces, Laurita, te voy a pedir un último favor ¿Qué? Por favor Tienes que intentar contactar con Alejo y Goa Por ahí Por la IP de la cuenta de la Deep Web No sé si sabes que Alejo y Goa también utiliza la Deep Web También ha pedido cosas Entonces, intenta contactar por ahí con él, Laura Muy importante A ver si puedes contactar Mientras, yo también voy a intentar llamarlo a su teléfono Aunque hace un rato que no lo veo Mira, a ver Es que, chicos Por aquí, si podemos contactar con Alejo es más rápido Porque por la Deep Web es más rápido que por teléfono Por si se bloquean las cosas Por si se bloquean las líneas ¿Ves? Y Laurita lo va a intentar ¡Cuál número! Dile que te llame rápido al teléfono Que no sabemos por qué Pero está dando comunicación O sea, está comunicando Es como que no da señales ¿Eh? ¿Qué pasa, Laura? Me están llamando ¿Quién? Número, no es de aquí A ver ¿Que no es de aquí? ¿Quién es? ¿Hola? H4 ¿Qué? Es Alejo y Goa ¿Sabes dónde está Sarita? Muy buenas, chicos Y otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos Lo acabáis de ver Laurita ha conseguido contactar con Alejo y Goa Parece ser que a Sarita se la ha llevado el zombie El zombie que estaba aquí Se ha llevado a Sarita por un portal Y ha llegado hasta Canadá Chicos, lo primero que se nos ha ocurrido Que ha sido Llamar a Alejo Que es el que más cerca le pilla Para que intente salvarla Y Alejo ha contactado con nosotros Y nos ha dicho que sí Que va a intentar salvarla Mientras tanto estamos aquí Con H20 H20 Tenemos que tener mucho cuidado Alejo y Goa nos ha dicho A mí, a Laurita Que puede ser que vengan más zombies Sí, H4 Está cayendo la noche La vez que se está haciendo Se ha ido el sol Exactamente H20 Tenemos que comprobar El detector de zombies Si funciona Quiere decir que vienen más zombies Vamos a verlo Rápido Ahora no se mueve Mira H20 Es muy importante Los zombies Parece ser que han mandado más zombies Aquí Lo que no sé Lo que quieren Y para qué se han llevado A Sarita H20 Qué significado tiene Pues Tal vez la quieran cambiar Por algo A lo mejor Es que no la han mordido Chicos Porque lo normal Si un zombie Se lleva a Sarita Es que quiera Transformarla en zombie O acabar con ella O comérsela Pero no chicos Este zombie Lo que ha hecho Es llevársela A Canadá ¿Qué es lo que hay en Canadá? H20 A lo mejor Allí está Allí mucha nieve A lo mejor Mucha montaña Puede ser que en Canadá Esté la sede principal De los zombies O peor aún A lo mejor El doctor Lizarraga Vive allí Que es el que maneja Todos estos zombies inteligentes Porque hay que recordar Que estos zombies Ya no son tontos Son inteligentes Dios mío Esto es muy peligroso H20 Allí hay muchas montañas H4 Eso es lo que me ha dicho Alejo Que tengamos cuidado Porque el zombie Ha llamado a otro zombie Para que vengan aquí Y al parecer Están allí En esas montañas Por allí A lo lejos H20 Se están agrupando Para invadirnos Claro Para saber si vienen Esto debería de estar Dando vueltas Pero todavía no Tienen que estar lejos Porque no se mueve Si el detector Chicos Esto es el detector Cuando no se mueve Es porque no hay zombies cerca Claro Estamos seguros En el momento que se mueva Es porque están los zombies Acercándose desde la montaña Entonces ahora mismo Gracias al detector Sabemos que los zombies Están allí detrás Que estamos liberados H20 Yo sé lo que pasa aquí Los zombies Lo que están haciendo Es chicos Esperando a que se vaya el sol Para venir a atacarnos Ya sabéis que los zombies Cuando mejor se mueven Es por la noche chicos Porque por el día Tienen muchos problemas de visión Pero ellos tienen una visión especial De la noche Entonces en el momento Que se hagan de noche Me da mi H20 Que van a venir por aquí Y van a intentar saltar el seto Como hacen siempre ¿Qué hacemos? H20 Saltan por aquí Dan unos saltos muy grandes Dios mío Dan unos botes por aquí ¿Por aquí podrían saltar H20? Claro Espérate Vamos a sumarnos A ver si vemos algunos Chicos Si veáis alguno Decidlo en comentarios H20 H20 Los chicos Creo que no ven nada Pero de todas maneras Chicos Para leer vuestros comentarios Necesito que deis un pedazo de like Así que a la de tres Vamos a dar like Una Dos Y tres Bien chicos Gracias Y ahora Tenemos que ir Y asegurarnos De que en la casa No haya nada H20 No haya ninguna entrada Claro Pues venga Vamos a mirarla Vamos a mirarlo por allí Espérate ¿Esta pelota? Estaba allí Esta es la pelota de colores Corre Métela ahí Por si vienen los zombies por ahí Que ya sabes Ya sabes que a los zombies no les gustan los colores Si ponen la pelota ahí Cuando pasen por ahí abajo No verán nada ¿Entiendes? ¿Qué? Están llamando a la puerta ¿Cómo? Están llamando a la puerta ¿Quién? No lo sé ¿No será Sarita? Están llamando Están llamando ¿Sí? Sí H20 rápido Abre la puerta Dios mío ¿Quién puede ser? Voy a preguntarle a Laura Si sabe algo ya por eso Espérate la H20 ¿Vas a ir tú solo a abrir? Sí Dios mío Ven tú a preguntarle a Laura Chicos No me fío Están llamando ¿Lo escucháis? Vení a los zombies Corre Ay Dios mío Espérate Cuidado que va a lo Chicos Dios mío ¡Laura! 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 Me parece que es el zombie el que acaba de llamar ¿Qué? Pues yo estoy aquí mirando la ubicación de Sarita Eso te iba a preguntar Mira Alejo nos había dicho que podían venir más zombies Y H20 y yo estábamos mirando el detector A ver ¿Está viendo la ubicación de Sarita? Nos estamos viendo A ver La tienes talla en el móvil Mira ¿Ves? Se está moviendo Esta es Sarita ¿Está en una carretera? H4 se me ha ido la señal ¿Qué ha pasado? Laurita acaban de llamar a la puerta Parece ser que es un zombie Alejo nos ha dicho que el zombie había mandado a más zombies que viniesen aquí a la casa H4 Tienes que proteger la casa hecha estiércol Eso es lo que íbamos a hacer Lo que pasa es que primero tengo que saber quién ha venido Asúmate No sé quién ha podido ser H20 me ha dicho que me venga contigo aquí Laura mira a ver por las cámaras a ver si ves algo Corre pon la cámara esta que teníamos aquí Cámara de seguridad A ver si podemos ver lo que hace H20 A ver No ¿Esta no es? Alguien me la hackeó y ahora si no lo aparece un banco Espérate un momento Laura Mira Toma coge la cámara ¿Qué? Creo que tengo yo aquí una cámara ¿Tú? Sí ¿Cuál? De la casa Mira ¿Sabes dónde? ¿Tienes una cámara? Mira 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 A ver Mira para ver la entrada Yo es que la mía la hackearon ¿Sabes? Yo no yo la tengo aquí mira Atenta Venga Los chicos quieren verla Mira ¿Estás viendo? ¿Con quién está H20? ¡Está H20 sin máscara! ¿Qué? ¿Lo ves? Se ha quitado la máscara con otro Mira quién es ese ¿Quién es? Esta es nuestra casa ¿no Laura? Hay un niño ¿Cómo que un niño? Hay un niño H4 ¿Un niño pequeño? Sí Dios mío Espérate entonces no es ningún zombie Es un amigo de H20 Y se ha quitado la máscara con él Vamos a saludarme corre Rápido Laura A ver con quién es el que ha venido H20 H20 ¿Dónde estás? H20 Laura Un momento Es de noche Pero si era de día hace nada A ver ¿Esto cómo puede ser? Mira Se ha hecho de noche H20 ¿Esto qué significa? Búscalo H20 ¿Dónde estás? Ahí está H20 Explícanos ahora mismo ¿Con quién estabas hablando? Que te hemos visto con un hacker Y con un niño Y encima te habías quitado la máscara Que nunca la habíamos visto sin máscara ¿Me puedes decir dónde estabas? Pues hablando con un hacker que era astrónomo ¿Cómo? Me ha dicho que se ha hecho de noche muy pronto Que los planetas han corrido mucho Y la noche se ha hecho en unos minutos Se ha hecho de noche El cielo está oscuro Mira el cielo por allí ¿Y cómo se ha hecho también? Pero si hace un momento la tenía ¿Por qué? Y aquí dos personas ¿Dónde están? No tendrán nada que ver con los zombies ¿No? Pues claro Para atacarnos antes Había dos personas ¿Dónde están? Se han ido ya Eran astrónomos Pero bueno ¿Y se ha hecho de noche en un momento? ¿Qué le dices? Me han dado la noticia Me han venido a advertirme Y me han dicho Tener cuidado Que hoy se hace de noche En unos minutos Y es verdad En unos minutos Se ha puesto todo oscuro Entonces Espérate Me estás diciendo H4 han modificado el tiempo Y no lo quieren admitir ¿Están modificando el tiempo también? Eso no se puede hacer Los zombies Son cada vez más inteligentes La verdad Tenemos que tener mucho cuidado Además H20 El hacker que venía con su hijo Sí ¿Cómo es que venía con su hijo? ¿Cómo ha podido meter a su hijo en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Son padre e hijo Tan pequeños son un aprendiz Y sí Claro Está aprendiendo ya las raíces Del hackerismo Y tenía su propia máscara ¡Claro! Sería más pequeña Pues tienes que ayudar Una máscara pequeña ¿Le has dicho que nos ayude contra los zombies? ¿Qué? ¿Le has dicho que nos ayude contra los zombies? Claro Pero se ha ido corriendo para su casa Porque se ha hecho de noche Y se mete en tu casa también Que vamos a tener Mira, 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 si está afuera Corre, asomate Es para preguntarle Chicos Maldita sea Parece ser que los zombies tienen un nuevo poder Consiguen que se haga de noche antes de tiempo Mirad A ver si hay algún zombie por aquí Mirad, chicos ¿Habéis visto algo, chicos? Si habéis visto un coche rojo de payasos O de zombies Es importante decírmelo Porque los payasos se han unido con los zombies Y puede ser que vayan en sus propios automóviles Ya sabéis que los payasos van en coches rojos Si hay un coche rojo puede haber dentro Payasos y zombies Se han unido H20 Están todos unidos ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Qué H4? Comprobar lo que te digo siempre ¿Cómo qué? Tenemos que ver ahora que es de noche Por los puntos flacos donde pueden entrar los zombies ¿Cómo? ¿Recuerdas cuál es uno de ellos? El que había allí Corre Laura ¿No ves nada? No hagas ruido Pero creo que se están escuchando los zombies de llegar ¿Qué? Laura, tenemos el único punto flaco que es allí El de donde está el detector ¿Le habéis puesto estiércol? ¿Dónde está el estiércol? Claro que se lo hemos puesto ya Mentira, no se lo habéis puesto H4 ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué? Que por ahí van a entrar ahora mismo todos los zombies Porque no le habéis puesto el estiércol necesario Espérate un momento Laura Creo que están entrando por allí ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias!